que vuelta mi gente hablando por acá desde el isha record studio otro vídeo para ustedes hoy te voy a enseñar cómo hacer que tus drums suenen con pegada sin tener que utilizar compresión y sé que hay muchos que no me van a creer a esos que no me creen te reto que te quedes al final del vídeo tírame la intro y recuerda si eres nuevo por este canal considera suscribirte ya sabes cómo funciona like suscribir da la campanita para que no te pierdas más ningún otro tutorial de nosotros y acá tenemos Groove Agent SE5 en Cubase y ya seleccioné algunos sonidos tenemos un kick tenemos snare clap tenemos un hi-hat por acá y más hi-hats he creado un pequeño loop acá para este tutorial y suena así ok algo súper súper sencillo porque lo que quiero es enseñarte cómo vamos a darle más pegada a estos drums ok lo primero que vamos a utilizar acá es un transient shaper no es un compresor no es nada por el estilo esta herramienta son ideales para crear pegada en drums y en este caso tenemos tres parámetros fundamentales ataque el pump y el sustain en este caso vamos a utilizar el attack y lo vamos a poner aproximadamente en 30 pero eso depende de tu tipo de drums en este caso solamente le di un poco allí el pump lo voy a dejar en cero y el sustain si es importante porque el sustain va a darte si es un sonido más corto o un sonido más amplio en cuanto a su cola en cuanto a lo que se mantiene el sonido tocando que percibimos más largo en este en este caso te voy a dar una muestra de esto bien corto cambio total ok así que vamos a darle solamente un poco de sostén allí porque quiero que se oiga un poco más los drums un poco más largo que alargue la cola de ese evento del sostén como tal la próxima herramienta que voy a utilizar es el ice top trash to lo que va a hacer es darle saturación a esos drums y en este caso estoy utilizando un preset que se llama retro mojo eso es la salsa retro por así decirlo en español pero lo que vamos a hacer con esto es que vamos a darle una mezcla allí porque este efecto como tal sonaría así como pueden ver mucha saturación allí y con este precio lo que vamos a hacer por supuesto es jugar aquí con la mezcla como tal de este efecto y vamos a estarle dando un poco allí ahí está perfecto y el próximo efecto que voy a utilizar es uno que es gratis si no lo has utilizado si no lo tienes por favor baja este plugin te lo recomiendo muchísimo fresh air de slate digital y lo único que vamos a hacer con este plugin es darle un poquito más de presencia a los drums y este efecto lo hace genial sin distorsionar sin que sea molesto y le estamos dando como pueden ver 16 por ciento en el mid air y 27 en el high air antes de todos estos efectos bueno pero que no tengo que hablar más tú decide por tu cuenta dime qué te parece vieron que no necesitan compresión para lograr pegada no estoy diciendo que la compresión no sea necesaria pero hay veces que no las necesita porque los samples suenan bien o ya están comprimidos de hecho la mayoría de los samples que vas a tu parte por ahí a que los puedes bajar que son gratis como por ejemplo estos que son de mismo slate digital ya están procesados ya son samples que están ready para mezclar pero siempre se le puede dar algo extra depende del tema que estés trabajando depende del tipo de género espero que te haya gustado el vídeo de hoy déjame saber en los comentarios que otros temas quieres que hablemos aquí en el canal voy a estar viendo tus comentarios así que deja tu comentario por allí y recuerda suscribirte a este canal dale like suscribirte a la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros realmente te lo recomiendo así que nos vemos en la próxima chicos bye bye un saludo y Gracias por ver el video.